¡Ojito! ¿Pero qué hora se han puesto a bailar bachata? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, a todos que tal estamos. Hoy traigo un nuevo vídeo y se trata de... ¿Cómo se llamaban? Norair y Sofía. ¿De dónde son? Pues la verdad es que son de Moscú, Rusia, ya sabemos. Pero además es algo totalmente diferente. No sé si os gustará, si os parecerá mal, si os parecerá espectacular, increíble. Pero van a bailar un tango en una canción de bachata. Os habéis quedado como yo, ¿verdad? ¿Cómo que? ¿Es un tango bachata? ¿Es una bachata? Pues lo vais a ver ahora, la verdad, porque yo lo empezaba a ver y he dicho, esto es muy raro. La verdad es que tengo que verlo. Y qué mejor momento que encender la cámara, estar en directo en Twitch, que tenéis en la descripción del vídeo cómo acceder al Twitch. Y al canal de Telegram para suscriptores, para enteraros de cuándo hago este tipo de cositas. Así que nada más, mis crismos bachateros, no os quiero hacer esperar más. ¡Dentro vídeo! Vale, si os dais cuenta, está claro que están bailando algo muy raro. O sea, no intentéis encontrar el pico y el tiempo del uno, porque no lo están siguiendo. O sea, es que es muy raro que bailen esto, pero sobre todo. Imaginaos. O sea, imaginaos la de gente que critica. Como alguien baile una canción tradicional de bachata full dominicana, pero de estas intensas dominicanas y súper tradicional. Una de esas canciones. Como lo bailes con bachata sensual y la gente vea una onda, se vuelve loco. Se te tira al cuello diciendo que eso no es bachata. Vale, pues teniendo en cuenta eso, que estos dos nos bailen tango con una canción tradicional de bachata, o sea, la que se puede liar es cordísima. Yo desde aquí simplemente lo respeto y me parece estupendo la variedad. Además, el tango, que es un baile en pareja y es súper pegado, me parece como decirlo, está la kizomba, que es como el baile del barrio y el tango me parece el baile de los castillos, por decirlo así. ¡Ojito! ¿Pero qué hora se han puesto a bailar bachata? ¿Cómo ha sido esto? A ver, a ver, ahora parece que han pasado bachata, ¿no? ¿Cambiando de tango a bachata o cómo? ¡Eh, sí! Fijaos, fijaos, ahora sí, ahora esto es bachata, ¿vale? Ahora ya nos vamos entendiendo mejor, esto sí me gusta más. También te digo que parecen como que no están muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy, muy... No fluyen del todo con la bachata, ¿no? Como que en el tango sí se, eso, cómodos. No parecen cómodos con bachata, pero con el tango sí que se parecían bien, ¿eh? ¡Ojito! ¡Vuelven al tango! Me ha encantado ese rom de ella, de ella. ¡Uh! ¡Qué tema fue! Hay más de Romeo, tío. Dios, tío, pero es que el juego que tienen de pies mola muchísimo. Es que, ¿cómo se entrelazan los pies y se hacen esos nudos y esas patadas? ¡Respecto! ¡Ting, ting, 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 ting! Tío, a veces no sé si están bailando un tango y se están tropezando o están bailando bachata. ¡Oh! Ya hice fin y ya se acabó este tanguito raro, así que, pues, ya lo habéis visto, chicos. Es algo súper raro, bastante diferente, así que espero que al canal le haya gustado que le dé al botón de like. El que no le haya gustado que se calle y al resto de personas que me dejéis abajo en la descripción de este vídeo el próximo artista al que quieres que comente, que me pongas vídeos raros que tú veas como este que acabo de traer o simplemente una pareja de artistas desconocidos que me gusta la reacción a desconocidos. Y nada más, mis que son rachateros, espero que habéis pasado un buen rato. No os olvidéis de ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!